Hola, soy Luzma y les cuento que hoy vamos a tener reunión de botanitas y vamos a hacer estas de salchichitas con morrón y un toquecito de chipotle que están buenísimas y súper fácil de hacer. Vamos a freír en una sartén en un poco de aceite de oliva con ajo molido, la salchicha, las cebollas y los pimientos. Los vamos a mover para que se mezcle el sabor del ajo y se impregne todo cada pedacito con aceite. Una vez que están todas brillositas las vamos a dejar ahí un ratito para que se frían, las vamos a mover y dejar y mover y dejar todo el tiempo para que se vayan friendo parejitas. Cuando la salchicha se ve que empiezan a dorar entonces ahí vamos a agregar chipotle al gusto, bien sea el caldito de los chipotles o chipotle molido y luego un tercio de taza de puré de jitomate o puré de tomate. Lo vamos a mover para que sazone muy bien. Probamos aquí de sal, si hace falta para su gusto le ponen, yo normalmente así como salen así las dejo, no les pongo más sal y listo. Ya quedaron, verá que estuvieron facilito, rapidito y quedan deliciosas. Ya nada más ponerlas en una charolita coqueta para llevarlas a la mesa con palillitos y bueno y una cerveza, una copita de vino. Si les gustó déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook, en Twitter.